¡Hola! ¿Cómo les va? Buen día, bienvenidos. Otra mañana juntos desde las 9 en punto y hasta las 10 y media los vamos a estar acompañando. ¿Cómo les va, chicos? Buen día, ¿cómo andan? ¿Bien? Buen día, bien. Bueno, hay mucho calor hoy, ¿eh? Ola de calor, alerta amarilla, atentí con los 35 grados. ¡Ay, Dios! 35 grados, van a ser unos cuantos días de calor hasta la noche del 31. El 31 mes adentro. Sí, el 31 va a llover, amo la lluvia, va a llover sobre enciendos. Sí, luego el 31 así no hay tirotecnia. ¿Mejor? El 31, se adelanta la lluvia, va a llover a la tarde, máximo que a la noche va a estar linda. ¿Vos decís? Anótalo. Somos todos Sol Pérez de repente. Tomi, no, te iba a decir, Tomi, ¿qué pasa? Claro, de Voyer Channel, ¿qué pasó acá? Ahora todos saben. Sol Pérez, Tomi, te remate el pronóstico. De enseguida te habla con esa seriedad que lo caracteriza. Sí, sí. Bueno, según la información que tengo a la noche, yo también escuché lo mismo que vos. No, no, yo lo escuché, yo lo presenté. No te hagas el meteorol. A las 9 de la noche parece que deja llover, que nos deja comer, que a las 12 brindamos y que el otro día va a estar lindo. Bueno, pero atención, abuelos y niños con la ola de calor. Hay muchos chicos de vacaciones, 35 grados de máxima, empieza a ser peligroso cuando el calor es tan agobiante. Algo fresco, ropa clara. Tomar agua. Angie. Doc, no comer sal. Sandra, y una cosa importante, hubo el 15% más de pirotecnia a pesar de las prohibiciones. Es verdad. Así que a tener cuidado porque hubo muchísimos accidentes, más de 86 personas que tuvieron que atenderse, muchos heridos, chicos con problemas de visión, animales muertos. Uh, claro. Terrible. Así que, bueno, a cumplir las prohibiciones. Ya otra ciudad más que se suma, Bahía Blanca, que tiene prohibido. Y en la costa se prohíbe también la pirotecnia. Así que, a ver con eso. ¿Vos sabés que un petardo para un ave, un petardo, el ruido estruendoso de un petardo, es equivalente, escuchen esto, eh, al ruido de una bomba para un ser humano, es altamente nocivo el tema. Absolutamente. Los petardos y las pirotecnias para todos los animalitos, inclusive las aves. Sí, yo me cuento con la bebé, con Juana, que tiene tres meses. No saben lo que le generan los petardos. Y eso está adentro, súper resguardada. Pero, ¿viste que los bebés cuando son chiquititos hacen como este gesto de susto, ¿no? Que además está probado que esto puede provocar hasta la muerte súbita, este susto así. Por eso ahora les dan una especie de trapito que le dicen que envuelve a los chicos y los hace dormir así, casi que los envuelve y los deja inmóviles porque evita la muerte súbita. Bueno, y los petardos lo ven Juana, lo que le genera, el susto que le genera. Y enseguida Puchero dice, bueno, llora. Así que imagino la sensibilidad de los animales. Bueno, yo este año apliqué con... Mi abuelo no podía entender que pasó tiempo, digamos, que recordaba la guerra civil española. No podía entender que acá festejásemos de esta manera. Yo este año apliqué para mi perro una receta que me dieron. Siempre está la duda si hay que doparlos, siempre está ese debate. A mí me recomendaron algo muy bueno que me dicen, mirá, ¿vos escuchás música en tu casa? Sí, todo el día, está acostumbrado de la luna y la música. Cerré todo, lo encerré, o sea, no que esté el balcón, sino todo cerrado, música fuerte, algo común para él. ¿Reggaetón no? No escuchó nada, ni lo sintió. El reggaetón es peor que los peores. Ah, se muere. Bueno, dicho todo esto, entramos en la realidad, una nota muy importante, muy esperada, una nota de Luis Gazulla que le entrevistó a Lázaro Báez, es una nota que se publicó en el diario Infobae, que empezó a gestarse en el mes de noviembre. Desde ese momento empezó el vínculo. Ustedes sabrán que una nota, mis compañeros lo pueden confirmar todo esto, una nota a veces tiene meses de preparación y sobre todo meses de relación con el entrevistado. Vos estás durante muchísimo tiempo tratando de entablar un vínculo profundo. Y hasta el último momento se puede caer. Claro, por supuesto. Tenía miedo que hasta el último minuto se la diera debajo. Y es más, muchas veces cuando vos generás ese vínculo tan cercano con el entrevistado, hay un momento en el que el entrevistado te dice, pero me vas a perjudicar si me haces la nota. Entonces, es un límite muy delgado y la verdad es que el mérito es del periodista que logró finalmente conseguir la entrevista, una entrevista muy buena, profunda, en donde habla absolutamente de todo, de Cristina, de la relación con Néstor, de la realidad hoy. Un Lázaro Báez que durante la Navidad se vio en una foto impactante, impactante en el diario Perfil, en donde se lo ve de espalda esperando la noche buena. Un Lázaro Báez presidiario, ni más ni menos, un preso más en ese pabellón, con una heladera blanca, un televisor arriba de la heladera. Era la tarde y él estaba esperando la noche buena con un termo de plástico, un mate y sentado en una llena de plástico. Un Lázaro Báez que tuvo todos los lujos, absolutamente todos los lujos y que hoy es un preso más en ese pabellón. El periodista logró la nota, muy interesante, los detalles de la nota, en donde la descripción es muy buena, de cómo era la relación, sobre todo, de los Kirchner, cómo era la relación y cómo es su vínculo actual con Cristina Fernández, que no lo es realidad, no hay vínculo. En un momento el periodista le pregunta si ella lo llamó y él dice, me hubiera encantado que me llamen en algún momento, pero no, esa comunicación nunca existió. Bueno, eso tiene que ver también con lo que él le dijo a Amado Budú en ese primer encuentro que tuvieron. Están en el mismo pabellón, pero están como en lugares distintos, no se cruzan. Eso que le plantea hoy a Gazulla de, me hubiese gustado que me llame, es lo que le dijo Lázaro Báez a Amado Budú en ese primer encuentro que tuvieron, donde él le dice, estoy acá, hace un año y medio que estoy acá, avísenle que hace un año y medio que estoy acá, le decía Amado Budú. Pero más allá que la entrevista a alguien que quizás, en mi caso, que siguió el tema muy de cerca, no te sorprende tanto, no hay cosas que quizás te llamen la atención, porque de hecho el relato de Lázaro Báez es prácticamente el mismo que viene manteniendo. Es lo que me sorprende, no se mueve una sola coma. Pero lo que sí llama la atención primero es el misil indirecto a Cristóbal López. Sí, el indirecto no, el misil directo. Sí, porque él dice, a mí no me regalaron ni fichas ni bancos. Precisamente hablando de Cristóbal López, que lo tiene ahí, yo espero que, no sé, a los facasos en un pabellón, ¿no? Si quieren cerrar un par de ideas, porque lo loco es que están presos los dos. Sí, efectivamente. Bueno, estamos con Luis en línea. Luis Basulla, ¿cómo estás? Hola, buen día, Sandra, ¿cómo están? Un gusto saludarte. Bueno, elogiando un poco la entrevista, un largo vínculo que estaba leyendo en tu nota, que te costó muchísimo concretar finalmente esta entrevista que pudiste publicar. Sí, porque Báez es una persona que, como todo preso, duda 100 veces de cada paso que va a dar, porque no estaba convencido de hablar, porque hasta último momento se arrepentía, porque no tuvo tiempo de pensar o de reflexionar lo que iba a decir, porque la autorización del servicio penitenciario, más allá de que durante semanas enteras veníamos conversando de la nota, él me llamaba, yo lo iba a ver a Ezeiza, nos cruzábamos con otros presos conocidos. ¿Cómo te llamaba él? ¿Él tiene acceso a llamarte cuando quiere? Él tiene un teléfono público. Él accede a un teléfono público, como el resto de los presos que están allí en el módulo 6, hace la cola, si es que hay alguien para llamar y llama, por lo general llama igual a mediodía o a última hora de la noche. Y después, bueno, él pidió la autorización, el servicio penitenciario le presenta los nombres de las personas que quiere ser, que quiere recibir. Ahí están los familiares, están los hijos, están algunos amigos de Santa Cruz. Me sumó, hice los trámites correspondientes, empecé a ir a visitarlo, a conversar, y la verdad que la primera reacción fue, doy la nota, pero jamás con una cámara, porque la vez que se enfrentó con una cámara fue esa recordada conferencia de prensa en Río Gallegos, hace 1.300 días, en el 2013, en medio del escándalo de la ruta al dinero que hay, y fue muy mala esa experiencia audiovisual, porque es una persona tosca, dura, seca, que cae mal, más allá de su relación con el poder, la obra pública y demás, pero no es carismático en absoluto, y la verdad que con la cámara no quería saber nada. Logramos convencerlo, accedimos, fuimos, y lo que iban a ser 5 minutos terminaron siendo los 40 y pico minutos que autorizó el servicio penitenciario en un aula alindante a la biblioteca del penal en Ezeiza, y lo que dice de Cristóbal López también en relación a lo que decía Juan Cruz, es así, pero también con los bancos se refiere a las familias Kinazi. Él apunta a esos dos empresarios, y la nota está realizada horas antes de la detención de Cristóbal López. Claro. Luis, te propongo antes, te propongo algo. Creo que si él sabía. Te propongo algo. Me interesa mucho... Perdón, termina, termina la frase, termina la. No, creo que si él sabía que Cristóbal López lo iba a tener tan cerca, no sé si decía lo que dijo. Claro, sí, está muy cerca de verdad. Luis, te propongo algo, hay mucha gente que te está escuchando y que está tocando de oído porque tal vez no vio la nota. Propongo que veamos el tape, que te quedes en línea y después analizamos algunos de los aspectos, ¿te parece? Dale, perfecto. Vamos a ver el material entonces. ¿Cuál es la vida adentro? Dura, pero buena, por ahora. Me han tratado bien. Yo no vine a pelear acá con la gente que está acá, sino... ¿Y con los otros presos, digamos, conocidos, famosos, exfuncionarios, algunos? No, no están con nosotros. Han sido muy inteligentes no ponernos con nosotros. ¿O que se van a agarrar? No, pero diríamos algunas cosas que creo que no merecemos decirlo. ¿Cuándo fue la última vez que habló con Cristina? No, mucho tiempo. ¿Desde que está detenido lo llamó alguna vez? No, no tengo esa suerte. Néstor, como yo siempre dije, fue mi amigo. Pero mi relación con él era una cosa y con su señora era otra cosa. ¿Y a Cristina qué le dirían si la tuviese cara a cara? Es que tiene que cambiar, y mucho. Si quiere ser dirigente político y quiere estar sentado en la conducción del país, de nuestra patria, tiene que cambiar. No es una cuestión personal. No es lo que yo quiero. Usted siempre dijo que era amigo de Néstor Kirchner y siempre se mantuvo leal a él. ¿De Cristina no eran más amigos? Cristina era la señora de mi amigo. De la Junca fui testaferro de los Kirchner. Yo lo que siempre estuve agradecido a mi amigo fue que me diera trabajo. A mí no me regalaron banco, ni me regalaron fichas. Yo soy un empresario. He trabajado toda mi vida en el sur. Todos fueron publicitaciones públicas. Nos dieron 195 obras. Y de las 195 obras nos resta terminar 13, 14. Que fueron las que se estaban ejecutando al momento en que fui detenido, inhibido, inhabilitado y todo lo demás. Si vos me preguntás cómo crecimos nosotros, yo te diría cómo crecimos nosotros. De la nada. Como todas las empresas que fueron creciendo, invirtiendo y apostando por su actividad. Mira, yo coincido con De Vido, que dice que lo abandonaron. Pero él abandonó al resto de las cosas. Y sobre todo a los argentinos, porque él debió haber explicado lo que representaba la obra pública. Él nos abandonó a todo. ¿Cristina le suelto la mano? Yo creo que todo pudo pasar. Hoy los políticos están muy desesperados de muchas cosas. Y necesita hechos que den una cobertura a los errores y a los problemas que están teniendo dentro de las mismas conducciones ellos mismos. Incluso en la aplicación de las políticas que están llevando adelante. ¿Qué cambió entre el proyecto político de su amigo y el proyecto político de lo que termina el kirchnerismo con Cristina? Cristina tuvo una mirada un poco más mezquina. Finalizaba su mandato. No se generó herederos para lo que venía. ¿Cómo crees que termina la película? No, esto es una incógnita. Porque tiene una capacidad de inventar situaciones increíbles. ¿Y la película de Cristina? No, no lo sé. No lo sé, pero la vi muy preocupada los otros días de Cristina en el Congreso. ¿Usted se refiere a lo del memorándum con Irán? Sí, sí. ¿No es la Cristina que recuerda? No, no. Para nada. Bueno, Luis, la verdad es que impactante el tono, ¿no? El cómo. Yo esperaba verlo más desmejorado. ¿Cómo lo viste vos? ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Cómo lo vieron ustedes? Yo lo hablé previamente en algún encuentro en esos sábados en Ezeiza y Baez dice que estuvo al borde de la muerte, que le salvaron la vida en el hospital penitenciario y que, bueno, que bajó de peso y que tiene que cuidarse el corazón, tiene problemas cardíacos, etcétera, hipertensión. Pero sí, si vos comparás la foto del 2013, simplemente vos ves que ha bajado de peso. Claro. Luis, buen día. Bueno, Mariel Dilenardas hoy, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Mariel? Bueno, felicitaciones por el logro. Lo que te quería preguntar en consonancia con lo que decían Juan Cruz y Sandra, en todo ese tiempo que vos lo viste, él falta que diga que es un preso político, porque dice, esta gente tiene una capacidad de inventar cosas, o sea, imagino que se refiere al gobierno actual, y él sostiene que sigue siendo un empresario, o sea, ¿por qué cree que está detenido entonces? No, él, a diferencia de De Vido y los funcionarios, no dice que es un preso político. Es más, en la nota lo elogia a Macri, lo elogia por dividir al peronismo, porque ha sido astuto, porque ha sido más vivo que Cristina en algún punto, pero la capacidad de inventar cosas se refiere al juez Casanelo. La bronca principal de él es con el juez Casanelo. Sus críticas no son con Arcolini, con la causa de la obra pública, porque él dice, si la jefa de la asociación ilícita, como dijo Farinia, y como Casanelo le creyó, al igual que Marijuán, era Cristina Fernández de Quisna, ¿por qué no la llama como imputada en la causa de la evasión y el lavado de dinero de la ruta del dinero acá? Ese es su mayor enojo, y hacia ahí apunta. Claro, Luis, él lo que dice muy importante en la parte de la entrevista que hiciste, que me parece que es el punto más claro, donde él, insisto con esto, Luis, y no sé si opinás lo mismo, él, por alguna razón especial que no entendemos, sigue sin abrir el baúl de los detalles que pueden permitirle a él una mejor condición y directamente ir a apuntar a los verdaderos culpables de esto. Pero ¿qué es lo que dice él? Es, de última, a mí las obras públicas que yo hice me las dieron. Alguien firmó, hubo licitaciones, hubo requerimientos, hubo resoluciones de ministerios, como diciendo, lo que me dieron a mí, lo firmó un funcionario. Si se supone que a mí me la dieron porque me la están entregando para hacerme un negocio, el culpable también es el que firma. A mí me la entregaron. Entonces, está apuntando hacia arriba. El tema es que no da nombres. ¿A quién apunta? ¿Devido? ¿A Cristina? ¿A José López? ¿A quién apunta, Luis? Sí, apunta a todos. Apunta a todos, pero sin dar datos concretos. ¿Por qué? El enojo de él también es como la justicia investiga. Porque él cuenta, no en la nota, pero cuenta previamente, que tuvo reuniones con un camarista, que tuvo reuniones con algún juez, y que le decían, bueno, decime dónde está la plata de Cristina, decime esto. Y el tipo es como, por su personalidad, dice, bueno, investiguen ustedes. Yo no voy a hacer un buchón. Lo es. Y también posiblemente no lo sepa, porque la relación con Cristina se empieza a romper después de la muerte de Néstor. Algunos dicen, bueno, pero la AFIP lo protegió, pero le siguió dando obras. Lo que pasa es que Cristina tampoco tenía muchas posibilidades. Si Cristina lo entregaba a Báez, siendo parte del gobierno, Cristina caía. La relación no era la misma que con Néstor. Digamos que le sacó la obra pública más importante, la licitación más importante que ganó a Austral, que fue la represa de Néstor Kirchner-Zepernick. Ese negocio jugoso, Lázaro lo perdió, y también ahí la bronca con Cristina. Había explotado la ruta al dinero acá, se la da a Electro-Engeniería. Luis, ¿cómo te va, Ariel Wallman? Felicitaciones por esta nota con Infobae. Yo quería preguntarte si en algún momento, cuando pactaste la entrevista, Lázaro te pidió no hablar de ciertos temas. Por ejemplo, la situación judicial de sus hijos, o algún tema específico que te dijo, hablo de todo o menos de eso. No, la única condición que pasó, que lo repitió varias veces los sábados, y que después también en la nota lo va a entender, es, yo le pido que vaya y lea el expediente. Yo fui, me llevaba al anotador y le decía, en la foja tanto dice tal cosa, explícamelo. En esto, bueno, fui, cumplí, leí el expediente, fui a los papeles, una tarea bastante engorrosa, porque el expediente de la ruta al dinero acá tiene muchísimas contradicciones. Es muy mala la investigación de Casanelo. Y bueno, y después en la entrevista está, en los 43 minutos, está prácticamente todo lo que en ese momento recordé preguntar. Está el tema de los hoteles, está el tema de los hijos, bueno, lo da a entender, se metieron con mi familia, fundamentalmente lo que quiere decir es, intentaron secuestrar o matar un hijo, como se publicó en su momento. Creo que Juan Cruz lo publicó, esa historia. Sí. Y bueno, y en algún punto todavía se le tiene miedo a Cristina. Todavía se le tiene miedo a Cristina. Luis, ¿qué tal? Mi nombre es Ángeles Balbián y también te felicito porque la nota es impresionante. Más allá del grueso de la causa, quería saber qué te contó él de su cotidianidad, de su día a día en la cárcel. ¿Quién lo visita, quién no lo visita? ¿Cómo es su rutina? ¿Qué te supo decir él de eso? Bueno, es como todo preso, bastante aburrido. Ven al mediodía algo de televisión, es cierto que ven al zorro. Qué depresión me dio esa foto. Esa foto, esa sensación de que estaba con la heladera, el televisor ese de años, de antiguo, el mate, el zorro, esa imagen que, ¿sabés lo que no podía dejar de pensar? Y está viviendo lo que vive la gente común que no tiene nada. Claro, pero este tipo que tuvo todo, ¿no? Nada, nada. O sea, que tuvo el lujo, o sea, la verdad es que ni imaginamos la vida. Sí, tuvo el lujo, pero Báez tampoco lo disfrutó el lujo. En ese sentido era bastante bosco como Néstor Kirchner. Son personas que no salieron del país. Creo que debe haber salido dos o tres veces del país. Hacer un negocio a China por las represas, algo a Corea, por el negocio personal de las motos y no mucho más. Era persona radicada en el sur, simplemente con la meta de construir poder. De hecho, lo da a entender, que hubiese soñado con ser gobernador. Ahí hay otro palo de la familia Kirchner. Con los que hay actualmente, está Alicia Kirchner. Eso te iba a decir, vos le preguntaste porque él, antes de caer en desgracia, había intentado empezar a trabajar en una campaña política, desde el peronismo, desde el peronismo más tradicional, pero apuntando a ese proyecto de Néstor Kirchner. Y en esa pregunta él medio que no se anima a asegurarlo fehacientemente como si lo estaba trabajando. Pero lo que dice es, ¿y por qué no nosotros lo hubiésemos podido hacer con lo que hay? Haciendo alusión directamente a Alicia Kirchner. Pero hay otro detalle que te quiero preguntar, Luis, que tiene que ver con Lázaro Báez y su posición sobre lo que viene. Porque vos me decías y contabas, tira para arriba en el tema de la obra pública. Dice, se metieron con mis hijos. O sea, él da un escenario como diciendo, ya estoy regalado, estoy, la verdad, estoy sin fichas. Pero él sigue jugando la de que investiguen la justicia, que investiguen ellos. Y sabe, y cree que puede mejorar la situación, ¿por qué no entrega? Hay algo de código, hay algo de lealtad. Bueno, él lo dice, Juan, y lo dice Luis en un momento en tu nota. Dice, yo no soy un buchón. Pero, bueno, el enojo con la familia Luis es eso, ¿no? Sus hijos están enojados con él porque con eso de no soy buchón termina generando esta situación. Lo conocés bien, Juan Cruz. ¿Conocés la interna familiar que hubo? Bueno, recién ahora se acomodaron un poco las fichas dentro de la familia. Hubo una interna entre los hijos, el hijo menor que le pedía que hable, el hijo mayor que tenía otra posición, los abogados que se metieron, el rol que tuvo en su momento la confidente Liliana Costa, la separación que tuvo la familia, la separación de la pareja con su histórica y su mujer de toda la vida, Norma Calismonte. O sea, vivió de todo, vivió de todo y creo que ahora recién empieza a acomodarse y también a darle la ficha de que la cosa va para largo. Luis, ¿sabés? Acordate que Fariña recién empieza a prender el ventilador a los dos años de detención. Bueno, va camino a los dos años. Ahí está, vos nombraste a alguien que a eso también me quería referir que lograste en la nota, de Fariña, ¿no? Que él dice como que el pibe es fabuló, que no lo conoce, que incluso una expareja de Fariña cuando declara menciona que jamás lo habían visto a él y a sus hijos en la casa. Sí, como que tenía una relación muy distante, que lo había visto unos o dos veces. Exactamente. Sí, la ex mujer es Karina Jeninek en la causa... A Karina. ...del campo en Mendoza, que se radicó en La Plata y que lo terminaron condenando a Leonardo Fariña. Sí, a Fariña digamos que lo ningunea, lo vi una sola vez en mi vida, personaje menor y... Pero bueno, la justicia decidió crear todos sus dichos y por eso también el enojo con Casanelo. Si le creen a Fariña, ¿por qué no le creen que era la jefa Cristina de la asociación de límites y la llamada de la guerra? ¿Pero a él vos crees que a él lo aliviaría tener a Cristina presa? Creo que todos los ex funcionarios o empresarios vinculados con el negocio de la obra pública, si Cristina pierde más poder y está presa, cantan, hablan, abren el ventilador. Ustedes recordarán, Cristina sacó casi 3 millones y pico de votos a la provincia de Buenos Aires. Tiene un poder de juego importante, tiene a los fanáticos que te salen a la calle. O sea, ningún kirchnerista, lo vi en las redes sociales, comentó la nota de Lázaro Báez. Silencio total. Ahora, y es más, críticas a Lázaro Báez por tener un atisbo de crítica a Cristina. El fanatismo lo tiene Cristina. Si Cristina cae en desgracia, yo creo que se rompen un montón de miedos más. Cristina todavía te conserva un poder. Sacó treinta y pico puntos en la provincia de Buenos Aires. El fanático cree que todavía puede volver. Luis, vos recién comentabas algo muy importante sobre Fareña, porque en realidad Fareña la importancia tiene es el que desata la segunda etapa, la de las detenciones. Claro. Fareña dice, lo conocía, iba a la casa, lo conocía a los hijos. Lázaro Báez dice, no lo conozco. Vos estuviste con los dos, entrevistate a los dos. ¿Quién miente? Qué pregunta, qué pregunta. Yo creo que los dos en algún punto dicen la verdad y los dos callan algunas cosas. Creo que la relación no era tan personal como de la pinta Fareña. Claro. Y no era tan desconocida. Fueron a través de Pluscarga, de esa operación, y en relación con el campo de Mendoza, creo que el campo, como demostró la justicia en La Plata, no era de Báez. Porque Báez, fuera de aire, dice algo que tiene cierta lógica. ¿Qué es? Si yo tengo tantas empresas y propiedades en mi poder, a mi nombre, ¿para qué no voy a poner bajo mi tutela, a mi nombre, un campo que no le importa a nadie en Mendoza? ¿Para qué se lo voy a dar a comprar a Fareña? Si me compré estancia, si me compré auto, si me quedé con media provincia. ¿Qué me importa ese campo? Es como raro. Igual hay cosas que no cuentan, evidentemente, como vos bien decís. Ninguno de los dos, obviamente. Bueno, por eso. No vas a terminar de entenderlo nunca, desde la lógica o desde el sentido común, porque te faltan datos, datos de la realidad. Te van a faltar elementos. Te faltan a vos, me faltan a mí, nos faltan a todos los argentinos, y le falta al juez también. Pero aparte dijo que la investigación fue mala. ¿Por qué fue mala? ¿Por qué fue mala? Tampoco deben brindar los datos suficientes, tampoco deben decir todo lo que saben. ¿Por qué fue mala, Luis? ¿Por negligencia de los que investigaron o porque faltan datos? Si vos leés el expediente de la ruta al dinero K, es como un resumen de la investigación que hizo la Nata cinco años atrás. Claro, verdad. Vos recordarás que a Baez, en diciembre del 2015, Casanero le dicta la falta de mérito, que lo detiene después de la aparición del video de la ruta al dinero K y que prende el ventilador Farinia. ¿De la rosadita? El del video de la rosadita, ¿te acordás? Sí, contando plata. Pero él sobre el video de la rosadita dice que nunca se pudo probar. Habló sobre esto también. Sí, en la causa hay cosas que es cierto, a favor de Baez, que un perito de la policía acredita que el video está editado. Lo cierto, sí, bueno, la edición de los videos es normal porque cuando vos vas a la televisión no pasás el material en crudo de 20 horas o de 30 horas. Es una discusión muy fina. Lo que dice es que la plata no nos pertenecía a nosotros, era de una compra en la que estaba involucrado un exfuncionario del gobierno de Cambiemos. De todos los detenidos, Luis, de todos los detenidos, digamos que él, imagino, que conoce, sabe, teme que alguien vaya a hablar, digo, ¿cree que alguno se puede quebrar de todos esos? Digo, no sé, el contado. Bueno, él estaba contento con lo que dijo Manzanares. Ah. Claro. Ahora, Luis, perdón. Y por eso dice que Cristina está preocupada. En realidad hay varios cabos sueltos. Cristina, y también da a entender que él está preso porque Cristina le soltó la mano. Ajá. A eso iba, Luis. Tomás Dente, buen día. ¿Cuán contestataria crees que va a ser Cristina ante esta serie de aseveraciones que hace Lázaro Báez sobre ella? ¿Cómo va a contestar? ¿Desde qué lugar se va a parar? ¿Qué va a decir al respecto después de escuchar esta nota? Bueno, que seguramente ya la habrá visto. No, yo creo que Cristina no va a decir nada. No, de hecho ni fue al Senado a ser de nuevo, ¿no? Como para que no la aborde el periodismo. Ahora, Luis, hay algo que a mí no me termina de cerrar. Si él era tan amigo de Néstor y solamente dice que Cristina era su señora. Vos recordarás esa foto de Lázaro y Máximo saliendo del mausoleo de Néstor cuando él murió. ¿Vos creés que en parte está protegiendo a Florencia y a Máximo y por eso no habla? No, 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 pero tiene la amistad y la lealtad con Néstor y tal vez en relación a Máximo y Florencia se pone en el lugar de que también le puede pasar lo mismo a los hijos de él. De hecho están procesados y que están a un paso de la prisión a sus cuatro hijos, pero la reacción a Cristina la detesta, como Cristina también lo detestaba o lo inmuneaba a Báez, como simplemente el amigo negro de Lázaro, porque también hay una cuestión de racismo en esta historia. ¿Le decía el amigo negro de Néstor? ¿Le decía el amigo negro? Bueno, el negrito del sur, de una manera de inmunearlo. Pero él también se autodenominaba el negrito del sur. De ahí viene el odio con Cristóbal López, porque Cristóbal López todo el tiempo trataba de marcar con el propio entorno, como diciendo, córranlo, ¿para qué le sirve este negrito? Todos nos miran por la culpa de este, me acusan de ser lo mismo que él. Cristóbal López se posicionaba diciendo, yo ya tenía casinos, yo era un empresario. Cuando Quindra salió, a mí no me dio nada, a este chico le dieron todo. Sí, le daba que no me dieran en la misma bolsa. Entonces se odia y se odian. Sí, sí, claro. A ver, se murió Néstor y a este hombre se le terminó la historia. O sea, más allá de todo. Y no a Cristóbal. Y no a Cristóbal. O sea, y él lo deja en claro, si haces una lectura de comunicación no verbal, cuando habla de la muerte de Néstor y de su amigo, vos fíjate con qué fidelidad él sigue hablando de su amigo. ¿No? El vínculo era, está intocable el vínculo. Pues, lo que, bueno, si se reivindicó de Néstor y prácticamente se pinta que el gobierno de Cristina fue un desastre. Sí, sí. O que todo lo que olía, Néstor Kirchner, Cristina lo fue dejando de lado. Y en parte pasó así, porque Cristina es la única persona que, digamos, abiertamente sale a defender, es el más vudú, que es la persona que ella puso como vicepresidente. Porque después de De Vido dijo poco y nada, de López dijo que sintió odio cuando, lo dijo un año después, que sintió odio cuando lo vio tirando los bolsos. De Lázaro jamás se refirió. Y de hecho hay una historia que nos cuenta Báez, que cuando está por caer detenido Lázaro Báez, uno de los secretarios privados de Cristina, va a visitar a la familia Báez y le anticipa la detención. O sea, que Cristina sabía de primera mano que Báez iba a ser detenido en abril del año pasado. Bueno, Luis, la verdad que excelente trabajo, sobre todo la investigación previa, todo lo que no se conoce, porque hoy la gente lee la nota y dice, ah, mirá, habló Báez. Pero el trabajo tuyo fue muy largo y muy tedioso seguramente con la lectura de todo el expediente, como vos bien decías, como un periodista de raza que sos. Felicitaciones por eso. Y para terminar, me gustaría que cuentes dos líneas nada más, porque ya tenemos que cerrar con el tema, de lo que fuiste sintiendo en el mientras tanto. En un momento leí en tu nota que casi te sentiste un preso por momentos, de tanto entrar a la cárcel y de tanto ser parte del sistema para lograr este objetivo que era la nota, ¿no? Sí, primero porque van los familiares y amigos de algunas personas que son exfuncionarios kirchneristas y algunos son realmente fanáticos. Había miradas de reojo como, ¿qué hace este tipo acá adentro? Amigo de quién es. Que comparte un mate con nosotros. Claro. Y después, bueno, estás entrando en la cárcel, las requisas, te tienen que sacar los pantalones, te revisan las zapatillas, te revisan el agua del mate. La verdad que los controles son como cualquier preso. Horas pasadas debajo del sol, porque para entrar a una cárcel como familiar o como amigo es una tarea complicada. Ahí yo rescato, y lo vi con mis propios ojos, la mujer embarazada de Amado Boudou, la diputada mexicana, como una más haciendo la cola para ver a su pareja. Bueno, son personas que tienen que dar explicaciones ante la justicia y ante la sociedad, pero la verdad que no se les deseo a nadie vivir ese mundo. Qué fuerte, qué fuerte lo que decís. Gracias, Luis. Besos, gracias a... Bye, ya está mal. Chau, bye. Bye, bye. Ah, sueña con bailes. Equipá tu casa con ofertas de Bruckman.com, 35% off y 12 cuotas sin interés, con billetera virtual, todo pago en productos seleccionados. Regalá y regalate eso que estuviste esperando todo el año. Aprovechá e ingresa ya mismo a Bruckman.com y enterate de lo fácil que es comprar desde tu sillón. Quien no conoce los panificados y las pastas frescas de la santiagueña, tiene cinco tipos de tapas para empanadas y cuatro para pascualina. En esta fiesta, probá el exquisito pan dulce la santiagueña. Más de 60 años en la mesa de los argentinos. Mirá. Masas para empanadas, pastas frescas y panificados. La santiagueña. Con la calidad de siempre al mejor precio. Probalas. La santiagueña. 60 años en la mesa de los argentinos. La santiagueña. Pedilas. Bueno, vamos a hablar ahora de un tema que seguramente se va a poner en alerta a los padres. Viste que los padres vamos detrás de las novedades, lamentablemente, y por lo general salen en la tele y vos ahí vas y te sentás con tu hijo y le preguntás, en el caso de los adolescentes aún más, ¿conoces esto? ¿Escuchaste hablar de esto? Es muy fuerte la imagen. Por suerte no se nota mucho. Pero está de moda una nueva droga que deja zombie a los chicos. Es una droga peligrosa, por cierto. Se llama la droga zombie. Genera mucha conmoción en el conurbano, que es donde más se dio a conocer. Es conocido como flaca, pero con doble K. Ah, así es denominado el estupefaciente. Esto se difundió a partir del caso de un joven, de Florencio Varela, que justamente quedó muy afectado por ingerir esta sustancia. Se desnudó en la calle, rompió a cabezazos el parabrisas de un colectivo de la línea 148, mordía las extremidades de su cuerpo, intentaba arrancarse sus partes íntimas. Un desastre, chicos. Hubo un caso muy conocido en Miami de esta droga, que de hecho fue el que se llama la droga caníbal, le llaman él. Exacto. Porque es cuando se ponen en esa situación, tienen una desesperación de arrancarse su propio cuerpo, y lo que pasó en Miami eran dos personas que habían tomado la misma droga, esta droga, y se terminaban como comiendo en una de ellos. Claro, el tema es así, esta sustancia acelera el ritmo cardíaco, aumenta la presión sanguínea, y el cuerpo entra en un grado, en un nivel de temperatura tan alto, inusitado, inusual, que la persona necesita, si o si por una cuestión corporal y biológica, sacarse la ropa. Es así, pero... ¿Por qué morder? ¿Por qué morderla? ¿Por qué morderla? ¿Por qué morderla? Por eso se conoce la droga caníbal. No sé, ahora se lo vamos a preguntar a la doctora Estelle, pero en realidad, la desesperación es por autoinfligirse, o sea, de hecho, el chico terminó internado en el hospital de Floricio Varela, con mordeduras, con lesiones graves, una situación tremenda. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Sandra. Buen día a todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Bueno, un poco preocupados con esto que estamos contando, que mucha gente se está enterando ahora, muchos papás están subiendo el volumen del televisor y prestando atención, porque nadie está ajeno a esto, porque esta droga apareció en el 2013 en Asia, se expandió rápidamente a Europa y ya está acá entre nosotros y entre los barrios más humildes de la provincia de Buenos Aires, Mariana. Es el gran tema, Sandra, de cómo están mutando. Por la dificultad de producir drogas como la cocaína y transportarlas, el clorhidrato de cocaína, es mucho más fácil producir drogas sintéticas. Y los que se largan a hacerla, te imaginas que no son dueños de laboratorio, es gente que no tiene ningún tipo de conocimiento y que cree que mezclando determinados compuestos le sale una droga como el éxtasis. Esta droga en la estructura química es similar al éxtasis, es decir, es un derivado de la metanfetamina. Pero más allá de entrar en detalles de esta droga, que de esto se tendrá que ocupar el área de narcotráfico, vamos a lo que les interesa a los papás y a que les pueda explicar los efectos que estamos viendo en esos videos de por qué se producen cuando se toma esta droga. En primer lugar, alguien, creo que Tommy estaba diciendo ahí que es un estimulante del sistema cardiovascular. O sea, esta droga puede producir muerte súbita, porque aumenta la presión arterial y aumenta la frecuencia cardíaca y puede producir arritmias. Por el otro lado, es un estimulante del sistema nervioso central. O sea, que hay excitación psicomotriz. El paciente está alterado, pero produce alucinaciones. Sumado a otra cosa que también decía Tommy, el aumento de la temperatura corporal y algo que les va a clarificar por qué tienen la necesidad de morderse o de lastimarse, que es la afectación de un lugar del cerebro que se llama tálamo, que tiene que ver con la expresión del dolor. Cuando alguien se arranca a cosas o se lastima, además de la alucinación de que puede creer que tiene parado un bicho en el brazo, está sintiendo dolor quemante y urente. Por eso la desesperación de sacarse las cosas. Es dolor de origen central. Sí, perdón, perdón, Matilda, esto lo quiero agregar porque, de hecho, una de las cosas que más me impactó de la nota que leía de este chico, del caso este que comentábamos de Florencio Varela, que se quería arrancar él mismo sus partes íntimas. O sea, mirá la locura. Qué locura. Y yo veía a los policías que no podían hacer nada, Mariana. O sea, lo tenían ahí y como conociendo además la problemática, ¿no? Como sabiendo lo que le estaba pasando. ¿Es habitual esto? Porque en general la policía, ¿no? A pesar de que esta droga es relativamente nueva, y nos gusta ponerle un nombre para clarificar por los efectos que vemos, la policía ve todos los días cuadros de intoxicación graves con distintas drogas que producen efectos similares. Alguien alcoholizado también puede hacer estas cosas. En general no se muerde, pero las excitaciones psicomotrices, los golpes en la cabeza, ponerse violento, son habituales con el consumo de cualquier droga. El taco también produce este tipo de efectos. Mariana, pero... Zumbados a la... Sí, Sandra. No, Matilda, ¿cómo estás? Hola, Matilda, buen día. ¿Cómo te va? Buen día. No, yo quería saber, perdón, el desconocimiento, pero no tengo ni idea. A ver, ¿se toma? ¿Cómo es? Porque, bueno, vos tenés identificado cómo es el éxtasis, cómo es cada una o alguna pastilla que tomás. No, no tengo ni idea de qué estamos hablando, de cómo se consume. El tema, mira, Matilda, es buenísima tu pregunta para que hagamos una aclaración. Claro. Para que terminamos haciendo prevención y no promoción. Claro. Porque lamentablemente hay un mercado que está abierto a esto. Entonces, cuando se ponen... y te lo cuento porque fue estudiado en el mundo en relación con el éxtasis. Es decir, que cuando se empezó a llamar la droga del amor, aunque todos saliéramos a hablar en contra por los efectos indeseados y su posibilidad de causar muerte súbita, decir la droga del amor era un gancho. Y pero obvio, porque la gente quiere experimentar eso. Entonces, no decimos qué es... bueno, a ver, decimos... la gente quiere vivir esa experiencia. Hay gente que no. Entonces, hay que tratar... primero que no está... y es muy importante que en esto sí trabajen las fuerzas de seguridad, porque les cuento lo que pasa en la práctica. Cuando estas drogas sintéticas van variando tan rápidamente, Matilda, porque cambian los precursores químicos para que no los puedan... para no estar en la lista de sustancias prohibidas. Entonces, si agarran al que está fabricando, estos precursores químicos nuevos que no están en la lista, hacen que no sea delito. ¿Se entiende? Sí. Entonces, se cambia la fabricación rápidamente y hasta que no haya... sería muy importante que el hospital de Florencio Varela, que atendió a este niño, mande las muestras de sangre a los centros toxicológicos que tenemos en Argentina para comparar a qué droga se parece y para tratar de identificar compuestos diferentes a las drogas conocidas. Para poder así decirle a la gente, esta droga es esto mezclada con esto o es una variante de esto. Se fabrica acá, ¿no? Se hace acá, se hace acá en Argentina. Esto. Posiblemente sí. O entra o la ingresa de alguna manera. Le agarraron todos muchos breaking bad, ¿viste? ¿Te acordás de la serie? Sí, claro. Mucha metanfetamina. O se trae de Brasil, perdón. Claro, eso sí. Eso no lo sé porque eso había que hablarlo con la gente de narcotráfico, de dónde llega. Dudo que al precio, cuando uno mira cuál es el público que consume, la población que consume una determinada droga, cuando la población es muy humilde, en general la droga es muy barata, a mí no es importada. Y esto se da en una población... O es de producción local o de corte local. Claro, exacto. Doctora Lestele, Tomás Dente, buen día. Quería preguntarle... Hola, Tomi, buen día. Un placer saludarla. Quería preguntarle cuánto tiempo dura el efecto de la droga en el cuerpo y si deja secuelas irreversibles en el organismo. Mira, la primera secuela que puede dejar es la muerte, porque produce muerte súbita. Habitualmente relacionada a la hipertermia que vos comentabas, como lo hacen todas las metanfetaminas, el éxtasis, si se acuerdan cómo pasó en Time Warp, el cuerpo no es que tenga fiebre por una infección, sino que se afecta al centro de temperatura corporal y se alcanzan temperaturas corporales cerca de los 42, 43 grados, que además del efecto estimulante y alucinante que produce la droga, el cerebro a esa temperatura comienza a delirar. Se rompen las masas musculares, una cosa que se llama rhabdomiolisis, y se produce insuficiencia renal que lleva al paro cardio respiratorio. ¡Es un desastre! Es lo primero que tenemos que saber, la potencialidad de producir muertes súbitas de estas drogas. ¿Dóctora? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ariel Wallman. Hola Ariel, buen día. ¿Cómo va? Quería preguntarte, estábamos hablando recién del tema de las alucinaciones, de la policía, ¿cómo se le puede ayudar? Obviamente hay que evitar que la gente consuma las drogas, ¿no? Pero ¿cómo se puede evitar o ayudar a una persona que está sufriendo alucinaciones y se está provocando daños en el cuerpo? Tratándola, sedándola. La primera acción, Ariel, es llamar a la ambulancia y habitualmente cuando uno ve que te llegan a la guardia o estás en la ambulancia y lo ves, en estos casos de excitación psicomotriz se utiliza la sedación farmacológica. En los casos de estos pacientes hay que bajarles rápidamente la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, el estado de agitación mental, que para eso se utilizan sedantes tipo aloperidol, que es un sedante que no varía la frecuencia respiratoria, pero aplaca la actividad del paciente, tanto a nivel del sistema nervioso central como a nivel cardiovascular. Métodos físicos o farmacológicos para bajar la siebre, que son importantes, y llevarlo, ponerle una vía para hidratarlo y para poder pasar la medicación más rápidamente y llevarlo rápidamente a un centro de salud, porque estos pacientes pueden colapsar rápidamente. Quiero agregarte, Mariana, y respecto a lo que decía Tommy y de lo que decía Ariel, dos cosas. El efecto de la droga, estaba leyendo, que puede durar entre 8 y 10 horas, y más allá de que ellos se ponen agresivos, Ari, por eso tal vez la velocidad de llamar a alguna fuerza de seguridad o alguien que pueda contener esa situación, o una ambulancia o gente más preparada, el chico de 16 años, de Florencio Varela, tiene secuelas, están evaluando las secuelas por los golpes que se daban en la cabeza. Vos preguntabas sobre las secuelas. Claro. Me parece que es tan agresivo el efecto inmediato que es más peligroso lo que ellos mismos se generan que lo que hace en el cuerpo la droga, ¿no, Mariana? Y pueden ser las dos cosas. Vos pensá que las lesiones que se está provocando en la cabeza es por lo que está sintiendo o viendo. A lo que voy, eso posiblemente, como decís vos, hay que ver si tuvo una contusión o se hizo un hematoma subdural. En relación a este tipo de drogas, en general, dejan, por supuesto, trastornos en el cerebro, aunque no se hayan golpeado la cabeza. Claro. Porque es el mecanismo de acción de la droga que va llevando a la dependencia y que va alterando los mecanismos normales de funcionamiento del cerebro. Mariana. Pero las lesiones renales suelen ser muy frecuentes. Por eso les vuelvo a marcar, es muy importante, cuando uno pregunta cuánto dura la acción de la droga, si uno no vio muchos casos y la droga no está estudiada, ¿qué es? Es muy difícil estipularlo, por eso es tan importante este paciente que podríamos llamar a lo mejor paciente cero en la Argentina, no porque no haya habido otros casos, sino porque hay constancia de que llegó a un hospital, que se puede estudiar el metabolismo de la droga, además, por supuesto, y como prioridad, atender al paciente. Claro. Mariana, y también preguntar, ¿cómo estás? Buen día, soy Mariel Dilenarda, ¿cómo estás? Mariel, ¿cómo te va? Buen día. Todo bien. Lo que digo es que es muy importante, también como paciente cero, ver si podemos llegar por dónde ingresó la droga y demás. Y en esto te quería preguntar, vos que tenés, además, la actividad en el hospital y demás, si crees que las campañas que están llevando adelante de prevención de droga de esta y del resto... ¿Cuál es, Mariel? Hay muchas. Bueno, me contestaste antes que te pregunte. Efectivamente. No lo suficiente, ¿no, Mariana? Y yo creo que no, y en tal caso son campañas de prevención terciaria, son si tenés algún problema, llamar al 0800. Claro. Son genéricas. Cuando el problema ya está instalado, no antes. Lo que hay, está muy bien que haya campañas de atención terciaria, que si alguien tiene un problema con una droga, tenga un lugar donde lo atiendan, lo orienten, lo contengan y lo deriven. Pero el tema es cómo trabajamos con la población sana. Y esto no es un problema de ahora, es un problema de hace mucho tiempo. Que solamente hacemos campañas de prevención de drogas... Cuando ya tenemos instalado, claro. Desde la tele, ustedes, o en general desde los medios de comunicación que nos llaman a nosotros, cuando pasa algo público que llama la atención. Como fue Time War, ahí todos y los políticos prometen que van a hacer campañas sobre drogas. Y después nos pasa. Mariana, ¿sabés qué? Yo arranqué esta nota diciendo justamente eso, ¿no? La verdad es que hasta les pedí al comienzo de la entrevista, a los papás suban el volumen y presten atención. Por esto que vos decís. Sí, te escuché. Porque no se hace prevención. O sea, lo que tenemos para hacer es contarlo. Como para que los papás hoy a la noche, o estos días, se sienten y le digan al nene, ¿vos escuchaste hablar de esta droga? Porque estamos funcionando así como sociedad. Vamos detrás, Mariana. Aparte, Sandra, lo que decís es tan importante. Porque los chicos, por más que uno les dé la información, para que asimilen la información, la hagan propia y no cometan conductas de riesgo, no alcanza con hablar una vez. Esto es educación, es sistemático. Esto tendríamos que poder hacer a los padres. Yo tengo una hija adolescente y vos qué linda tú, Juana, Sandra. Sí, gracias. Los padres lo charlamos en las casas, pero tiene que haber información desde el Estado, información en los colegios, cosa que continuamente los jóvenes podemos hablar antes de que ocurra el problema. Eso se llama hacer prevención primaria. Porque además en las zonas más vulnerables, digo, en la provincia de Buenos Aires, donde lamentablemente está ocurriendo o está más instalado este flagelo o esta droga o esta moda, muchos papás, tal vez trabajan los dos papás, no tienen tiempo de sentarse a hablar con los chicos. Por eso la educación en la escuela y la contención en la escuela es tan importante. Porque hay papás que no tienen tiempo, Mariana, que no pueden, porque no les alcanza la vida. Es verdad, porque, a ver, que un chico consuma por primera vez en general es un tema de curiosidad. No tiene nada que ver con la soledad, la marginalidad o que los padres sean culpables por el consumo de chico por primera vez, porque tiene que ver absolutamente con la curiosidad. Cuando se genera la enfermedad, tampoco es culpa de los padres, como si no lo sería si fueran una peritonitis. Muchas veces también llegamos tarde, incluso desde lo médico, a tratar el tema de adicciones. Porque el consumo de drogas, la adicción, es la enfermedad de la vergüenza. No se vive como enfermedad, se vive con vergüenza, se vive como con estigma social. De eso no se habla, mi hijo no, es el hijo del otro. Como si hubiese una cuestión de decir que la sustancia sea legal y legal es otra cosa. Pero desde el punto de vista de la enfermedad, es tan enfermedad como cualquier otra. Sandra, ¿me das autorización para decir una pavada? Por favor. Bueno, porque me hago cargo de la pavada. Pero me parece que en algún momento vamos a tener que dejar de ponerle nombres simpáticos a las drogas. Zombi, que está de moda World of the Dead, Éxtasis, LCD, Paco. ¿Por qué no le ponemos muerte? Que nosotros no le ponemos... Lo dijo Mariana, ¿eh? El canibalismo. El canibalismo, pero le ponemos nombres simpáticos. Hoy los zombies están en las películas, las series. Eso es para la venta. El nombre se lo ponen los narcotráficos. Claro, para la venta. De alguna manera... Pero cuando difundimos, así como no difundimos. Pero tenés que identificarlo, pero perdón. Así como vos podés decir. Si vos le cambiás el nombre, así la producción. Nosotros hablamos de una droga, de un nombre que le ponemos nosotros para espantar. Y el chico le van a ofrecer la droga, te tomaste drogas. Está bien, pero en los medios... Pero el análisis es perfecto. En los medios evitamos la marca. No, sin duda. Lamentablemente lo dijo Mariana, ¿no? La droga del amor. ¿Y la droga del amor qué? La droga del amor que te puede matar. ¿Qué amor? De amor eso no tiene nada. Hoy la gente se divierte con los zombies. Mira las series, las películas, pero bueno, no, no es así. No es la cuestión de tomar algo y matarse, morderse. Bueno, vos pensá que si esto se vende en los barrios humildes, pensá, bueno, prueba la película, esto, ¿con qué unen? Vamos a experimentar esto. Sí. ¿Entendés? Si se matan. En la Tang Rob estaba la Superman. Claro. Que fue una de las que generó... Si me permiten agregar algo, nosotros creemos que esta droga es nueva, pero la metanfetamina no solamente no es nueva, sino que fue legal. Si ustedes quieren la oportunidad, les recomiendo que lo miren. La metanfetamina era una droga que era legal, que se llamaba pervitín, en la época, años previos a la Segunda Guerra Mundial. Era lo que tomaban las tropas de Hitler, y era lo que tomaba Hitler. Hitler era adicto a la metanfetamina siendo legal. Cuando ustedes ven los videos de cómo trabajaban las tropas, el consumo físico que se producía, porque producían estos estados que ustedes están viendo, y por eso dejó de ser legal la metanfetamina. Claro. Entonces, desde el punto de vista conceptual, que era lo que decías vos, Ariel, de los nombres simpáticos, parte de los nombres simpáticos no los ponemos nosotros, los ponen los que quieren vender la droga, y nosotros no nos damos cuenta. Difundimos. Esta es la vieja droga de siempre que está dando vuelta y haciendo estragos. Y modificada, ¿no?, molecularmente, como para generar aún más desastres. Modificada molecularmente con cosas, ya te digo, ahí sí el sentido tiene que ver con el narcotráfico. Ustedes saben que por ley no solamente se controlan las drogas ilegales, sino lo que se llaman los precursores químicos. Es decir, ¿qué sustancias vas a unir o utilizar en el proceso de producción o de fabricación de una droga? Bien. Esos precursores químicos van cambiando continuamente. Y al no estar en la lista, no son ilegales. ¿Ustedes se acuerdan del tema de la efedrina? Sí, claro. Sí, claro. La efedrina desapareció del país. La efedrina era uno de los principales precursores químicos para sintetizar el éxtasis. ¿No hay más efedrina? ¿Ustedes se creen que se dejó de fabricar éxtasis o que hay otro precursor químico que está entrando? Estas son observaciones. Y debe haber un reemplazo. Se va reemplazantemente, debe haber un reemplazo. Vamos a ver, el tema de la enseñanza. Entonces, cuando se combinan moléculas que no se sabe, por eso un fármaco para llevar al mercado y que lo podamos utilizar tiene tantos años de investigación. Porque cuando uno combina moléculas, aunque cambie un hidrógeno de la molécula, es una sustancia totalmente diferente que la que era parecida. Y los efectos van a ser diferentes, más nocivos, menos controlables, porque también los pasa a los médicos, que cuando estas sustancias se van modificando, nos van quitando elementos para trabajar, porque fabrican más rápido drogas nuevas que la prevención y el trabajo, obviamente. Que es fármacos nuevos con que podamos tratar esto. Mariana, muchísimas gracias. Gracias por tu claridad. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la curiosidad y el interés de que esto llegue a las casas para que los papás estén atentos, no solamente a estas drogas que ya les digo, son viejas, pero a veces tienen más publicidad o surge algo que nos hace mirarla. Si no, la principal droga de este momento que es el alcohol, Sandra. Claro. A eso es lo que tienen que estar atentos los papás. Gracias, Mariana. Mariana, te mandamos un beso enorme y feliz año. Adiós, feliz año. Termines lindo el año. Bueno, vamos a seguir hablando del tema. Tenemos a Gastón Marato en línea, porque la verdad es que a veces la televisión educa, ¿no? Y en este caso es muy importante prestar atención y conocer la realidad y lo que generó en un caso en particular. Pero la verdad es que se dio a conocer un solo caso, porque se viralizó un video. Por suerte que se viralizó ese video. Un video que a mí me hace mal, por ejemplo. Porque yo imagino, ¿no? Una mamá, un papá, pasa una vida criando un hijo, dándole lo mejor, tratando de volcar no solamente el amor, sino todos los recursos que uno tiene para poder educarlo. Y de repente la condición social, los vínculos, los lazos, la realidad, los lleva a tomar o a probar alguna de estas drogas. Yo veo los videos y me hacen mal verlos. Porque no puedo creer el estado de un ser humano que termine de esta manera. Gastón, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Sandra, y buen día a todos en el piso. Contanos el caso de Florencio Varela y en qué instancia está ahora y cómo está el chico. A ver, una cuestión que vos marcabas bien lo del video, hasta hace dos meses no había registro entre las autoridades policiales sobre la llegada de esta droga a la Argentina. Habíamos visto muchos videos de Estados Unidos, de Brasil. La droga llamada La Flaca o también Hulk, por el personaje superhéroe. Lamentablemente, como decía Ariel, le ponemos nombres simpáticos. Pero Hulk por el estado de excitación y de locura. Digo porque por ahí en algún lado algún padre puede escuchar que la droga se llama Hulk y no La Flaca, pero estamos hablando de la misma droga. Antes, déjame responder lo que decía Matilda, preguntaba cómo se consume esta droga. Bueno, a lo que ya conocemos habitualmente como una pastilla oralmente, también puede ser aspirada o también llamada, bueno, esnifada, fumada o inyectada. Esas son las opciones. Todas las opciones. Correcto, todas, exactamente, aunque por ahí en Argentina aún no tenemos todas. Y dependiendo, lo que preguntaban también, si la producen acá, si entra de Brasil o de otro país. A ver, puede ser que entre de Brasil, puede ser que entre de otro país, como puede ser producida acá. Eso va a depender, lamentablemente lo tenemos que decir, va a depender de los compuestos si lo poseen las cocinas de drogas que hay en el conurbano o en la capital federal. Si tienen esos elementos, sí se puede producir acá. ¿Sabés qué valor tiene la dosis, por ejemplo? A ver, acá en Argentina es un valor bajo. A ver, en otros países como en México, por ejemplo, 5 dólares. O sea que en una economía dolarizada como la de México, estamos hablando, no sé, de equivalente acá de 30, 40 pesos. Lamentablemente tiene el valor quizás de lo que es el paco, la pasta base, lamentablemente. A ver, y en el caso de este chico, como para completar el detalle, este chico fue internado, como decían, en el hospital Mi Pueblo de Florencio Varena, pero bueno, cuando se estaban analizando el caso, estaban haciendo estudios, los familiares se lo llevaron, digamos, antes de que se ha dado de alta, o sea, una especie de fuga hospitalaria. Claro, pero para... Ah, perdón, Tommy, dale. No, no, lo que digo es, se lo llevaron quizás para que a lo mejor no diga dónde lo compró, comprometer a alguien del barrio, ¿qué pasó? No, no, la explicación, la explicación que dieron es que urgente lo llevaban a un centro de desintoxicación de drogas, aunque hasta ayer no había algún informe de Policía Federal o Policía Bonaerense que haya quedado registrado que lo hayan internado, que están internados y aún no está el registro, pero se lo llevaban para internarlo. Gastón, con esto que Tommy te quiere preguntar, pero me tiento a preguntarte esto. Viste que están todo el tiempo haciendo operativos de comiso de droga, lo presentan al Ministerio de Seguridad, de la provincia, de la Nación. ¿Se sabe algo de esto? Digo, ¿por dónde ingresa? Si hay cocinas ya en el Gran Buenos Aires. ¿Se sabe algo de esto? Cocinas hay, digamos, por más que, por ejemplo, en gestiones anteriores se negaba la existencia de cocinas de droga, las hay, las hay en el conurbano, las hay en capital, en el conurbano es mucho mayor la cantidad. Y dependiendo, como decíamos, dependiendo de los compuestos que tiene esta droga, digamos, si los pueden conseguir, tranquilamente o lamentablemente, mejor dicho, se puede fabricar acá en Argentina. Si no los tienen, seguramente ingresan por países limítrofes como puede ser Brasil. ¿Y hay una intención? Sí, Tommy. Perdón, Sandra, no, que Gastón, si hay una intención de las autoridades, por lo menos, de cortar de raíz este flagelo, tengo entendido que el Cedronar sí emitió una alerta, ¿no? A nivel nacional. Correcto, como decíamos, hasta hace dos meses estaba en la tenda de las autoridades, no había registros del ingreso de esta droga. Lo más cerca que había llegado, había sido a Brasil, habíamos visto varios videos, pero a partir, afortunadamente, a ver, lamentablemente por este joven, pero afortunadamente, realizó el video, las autoridades se pusieron en alerta y ya toman, digamos, ya lo toman como una realidad el ingreso de esta peligrosa droga al país. Bien, Gastón, quiero cerrar el tema con el nombre, con los nombres, para identificarla, para saber de qué estamos hablando. Hablamos de flaca. Ese es el más masivo. Hablamos de zombi y hablamos de otra más. Hulk. 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 El nombre más común en el conurbano es flaca. Flaca, con doble K. ¿Sabés qué me hace acordar? No sé si recuerdan ustedes una película que trabajaba Mal Wahlberg, que había una droga que había instalado el Estado en la guerra y que tenía que ver con una temperatura y entre ellos hacían daño y me recuerda, esto me recuerda como a esa película, tuve como un... Sí, claro, es verdad, porque uno se pregunta cómo, ¿no? Cómo y por qué se instaló todo esto. Era como una... Con lo nocivo que es. Gracias, Gastón. Muchísimas gracias. Saludos, grande. Hasta luego. Bueno, Sole Libre, el líder contra piejos y liendres, te presenta ahora Zona Libre sorpresa para seguir usando el producto más efectivo, pero además divirtiéndote con una sorpresa buenísima. Trae como regalo un set de maquillaje artístico color libre, es totalmente lavable, no mancha, sale con el agua, seguro, no tóxico e hipoalergénico. Dentro de Zona Libre sorpresa encontrar la única loción que actúa física y no químicamente, ahogando rápidamente a los piejos y liendres en una sola aplicación. No tiene olor, no arde, no daña el pelo, es seguro y 100% efectivo. Si te gustó color libre, encontralo individualmente. ¿Querés un bronceado intenso y de apariencia natural? Te presentamos Sol Pleno, el sistema líder de bronceado natural. Sin Sol, las dociones contienen una sustancia 100% natural con una nueva tecnología que intensifica el bronceado. Se aplica en todo el cuerpo en forma de una suave brisa originada por un pincel de aire para aquellas personas que buscan una alternativa saludable, natural y duradera, evitando los riesgos de la exposición solar. Solpleno.com o 4553-6921. Sol Pleno se renovó para vos, disfrutalo. Nace una nueva celebridad y es tapa de ola. Esto es lo que tengo para decirle. ¿Esta? Bien. ¿Colgado de...? Bueno, no te puedo contar todo. Vamos a una pausa y decimos. Sí al 99% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. Bueno, enseguida vamos a ir con la tapa de ola, Matilda. Ay, bueno, dale. La tapa de ola que tiene a una celebrity. Genial. Que no lo era. Yo no te hablo de otra película, si querés. No. Gracias, Matilda. Que no lo era. No lo era. ¿No? No lo era. ¿Hasta hoy? Era conocido, era famoso. Bien. Pero por sus aptitudes deportistas, deportivas, como deportistas, pero no por ser la tapa de ola. Bien. ¿No, Angie? Es muy difícil llegar a ser tapa de ola. Bueno. ¡No! ¡No! ¡Ah! Pico, Mónaco, tapa de ola, Angie. Chicos, no trabajo en ola. No sé por qué me preguntan a mí. ¿Por qué está? Perdón. Pero tú eres una amiga que está. Está Máxima Sorrellita en el gráfico. Me vuelvo loca. ¿Podemos hacer una interna en Pito Online? No, pero, pero. Porque la... ¿Quién estudió en la verdad? Podemos anular los micrófonos de Ariel, de Tom Cruise, de Tommy. El mío. Y hablar de lo bueno que está, por el amor de Dios. Bueno, listo. Pero, pero por favor, sos madre. No, bueno, pero no puedo dejar de decirlo, ¿no? Tienes músculos donde no existe la musculatura. Ahora después de... Después de estos avisos, analizamos profundamente el caso. Sigue el verano y te olvidás de todo. Por suerte, cuando te acordás que tenés que pagar tu factura o enviar dinero, siempre tenés un Pago Fácil. Cerca, fácil, cerca, rápido y seguro. La temporada más linda del año. Se disfruta más con Pago Fácil. Pago Fácil. Estamos cerca. Bueno, ¿para qué un frasco entero de protector solar si nunca lo terminás? Es carísimo y seguramente ya está vencido con olor feo. Por eso llegó desde Alemania la revolución científica para la protección de toda tu familia. Farma Protex Solar en unidosis. En sachecitos individuales con la cantidad justa que podés comprar de a uno, con micropartículas de filtros orgánicos alemanes de última generación, que forman una película activa de incomparable efecto protector. 100% seguro y efectivo en Factor 35, 65 y Gel Pot Solar de aloe vera. Protege a tu familia científicamente. Cuídala con Farma Protex Solar. Tu tintura habitual te dura poco y te deja el pelo reseco, sin brillo. ¿Por qué no probar con otro tipo de tintura? Farmacolor para cabellos resecos o sin brillo con melanina y proteínas de la seda. La melanina es el pigmento natural que le da color a tu pelo y lo protege de los rayos solares. Y para la protección día a día usa la línea Farmacolor Shampoo, bálsamo, baño de crema y reparador de puntas. Encontrá Farmacolor en kit y en su presentación individual en tu farmacia de confianza. Bueno, pico en la tapa de ola. ¿Qué me contás? Sin pampita. Sin pampita. Sin pampita que es el, digamos, el sol. Es la novedad, ¿no? Yo creo que... Yo creo que... Lo que estaban hablando recién de qué bueno que está Pico, creo que tienen que hablar de qué bien conduce, qué bien juega el tenis, porque si no lo están cosificando el pobre hombre. Sí, sí, lo queremos cosificar un rato. Lo bueno que está Pico. Es un juego, che. O yo estoy... Me dejan sola. A mí no puede decir nada porque entramos sin carriar acá. Algo importantito. Es buen mozo, es simpático, es seductor. Y ¿sabes qué? Ama a los animales. Eso no tiene por qué para las mujeres es... A Olivio, el perro. Osvaldo, ¿qué Olivio? Osvaldo. Osvaldo Monaco. Osvaldo Monaco. Osvaldo Monaco. Quiero creer que Osvaldo Monaco está en la nota, adentro, ¿no? Pues si no... Hola. Osvaldo Monaco. Hola, chao. La cara de felicidad de Pico. Osvaldo Monaco es como cuando se suelta de una mochila de piedra, ¿no? Liberado. Está liberado, ¿no? Juan, paró. ¿Qué querés que llore en la etapa de la revista? Flaco, no. Alguien que está deprimido. No, digo que está muy bien, se nota liberado. Hay algo también que es, digamos, si bien él, previo a salir con Pampita, ya tenía un nombre, ya reconocido por sus cualidades y características como tenista. ¿Era bien parecido, Tommy? Sí, sí. No, porque Tommy siempre cuando había tiempo. No, no, digamos, era un chico con un nombre, ¿no? Fue hermoso. Diferente a lo que pasó con Benjamín Vicuña, que aquí en la Argentina era un perfecto ignoto y se hizo conocido gracias a Pampita, después demostró ser un muy buen actor. Pero digo, en el caso de Pico... Pico tampoco era un albandiano, ¿eh? ¿Cuántos hombres hay en este país que se ponen un moño en la cabeza y les queda bien? Sí, lo que quiero decir es que también que el hecho de que él haya llegado a ser tapa de Ola hoy por hoy, digamos, se lo debe en gran parte al espaldarazo mediático que le dio Pampita. ¿Cabe alguna duda? A raíz de sus relaciones. Y ahora que esté solo se convierte en el soltero más podiciano, pero digamos, sin Pampita no. Hoy estoy muy trabado, perdón. Si Pampita no hubiese llegado, la verdad es esa. Aún no está codiciado. Aún no está absolutamente nada. Todavía hasta nosotros con sangre hacemos el paréntesis esperando porque se... Sí, nosotros queremos que se arregle. Yo digo que está buenísimo, pero digo, quiero que se arregle. No voy a decir nada porque ayer me hicieron hablar y como no dije nada, pero había una música como tenebrosa, como que estaba re diciendo esta música. ¿Y? No estaba diciendo nada y me vi y no me gusté. Y después te llamó. Mirá que yo me gusté un montón. Por suerte, por suerte. Y te llamó Caro y te dijo... No, no, no dije nada fuera de lugar, pero no me gusté yo. No, si estás divina. Sandra, vos podrás leer, yo no llego a leer, qué dice abajo de Pico Mónaco. A ver. Dice, lejos del tenis. Se destapó en la televisión y aprendió a ser una celebridad de la mano de Pampita. Ahí está, de la mano de Pampita. Si no estuviera de la mano de Pampita. Tiene un textual al costado, me parece. Bueno, querido, voy, vengo, voy, vengo. Esperá que me acerco uno al televisor. Reinventarme fue un gran desafío. Estoy cómodo en la tele, hago todo con naturalidad y creo que eso es lo que gusta de mí. Bueno, vos sabés que justamente cuando empezó el romance con Pampita, iban todos los medios del espectáculo, o sea, todos los medios a hacerle notas y él escapaba, no quería estar frente a una cámara y se sentía incómodo porque decía que él estaba preparado para hablar de tenis, no de su vida privada. Y sin embargo ahora, para pasar los meses, claro, le gustó, es conductor, conductor de este canal, fue conductor de este canal. Yo no sé si le gustó, yo creo que todavía él tiene una actitud muy reticente a contar o explicitar cuestiones de su vida privada. Creo que está entendiendo de qué va la cosa, está entendiendo cómo es la interacción con los periodistas de Chimento y el espectáculo, pero por sobre todas las cosas, me parece que terminó de comprender que él salió con una de las mujeres más requeridas por la prensa en este país. Hablás de la música, yo no estoy tratando, estoy tratando... Y es la música de un dandy, canchero. Es un dandy, es un dandy. Yo sigo con esto. El realizador nada es por casualidad. Vamos a empezar a decir que la dejó a Pampita o... No, para mí se van a... Se van a reencontrar. Esa relación fue él, naturalmente, ¿no? No lo vamos a saber. No lo sabemos. No, no, es un secreto a voces. Dicen que le iban a salir pollitos ya. Decían que le iban a salir pollitos. No, porque ella está bien. A mí yo lo entiendo. Esa como amiga la protege y cuida la intimidad, porque después tiene que compartir... Angie, ¿qué opinás de la tapa de la revista Hola? Muy linda tapa. ¿Y de la foto de recién? No puede decir nada. ¿Algo más, Angie? Sí, de... Hablé con gente de Hola que me dice que la entrevista la hizo Gaby Grosso y que durante la entrevista lo cuidó Osvaldo, el periodista. Al perro. Al perro, Tota. Me tiene... Te da tranquila. Angie, ¿qué te parece esta foto? Olidio. ¿Qué te parece esta foto? Sin palabras. Respirá. Me preocupa. Esa parte hace... Es tu compañera, no puede ser tan mal. Es el ex, el domingo de la amiga. Los homi no tienen nada que envidiarle, ¿eh? Es verdad. Bueno, ese fue un palo para mí. Sí. Definitivamente. Sí, sí. Yo me vi sin rebosar. Ari, vos tampoco. Estaba preocupada. Tiene razón. No tiene razón. Fue palo porque fuiste un mal compañero. ¿Por qué? Bueno, pues, aquella mejor amiga de... Hablamos de tal cosa ayer. Uy, mirá, te está... ¿Y vos la defendés? Pero yo te estoy diciendo... ¿Levantaron a alguien? ¿Se la levantó a alguien? Yo no te estoy diciendo que elogies al ex de tu mejor amiga. Sí. Ah, sos un amigo. Hay algo muy incomiable, meritorio en realidad. A ver, ayúdame vos, Mati, ¿eh? Porque Hola es una revista muy elitista, muy exclusiva. Digo, inclusive mucho más que Caras y Gente. El hecho de que él haya llegado a hacer tapa de Hola es sugerente en algún punto. Yo recordaba la famosa tapa de Karina Rabolini esquiando con su novio, que fue un hallazgo periodístico. Pero, digamos, el hecho de que Hola apueste a una figura que tal vez iría más en concordancia con Gente o con Caras habla bien de él haber llegado a esa revista. Pero no es la primera vez. Vos pensás que la misma semana que Adolfito Cambias o estaba en Gente, esa semana en Hola estaba Lali. Y eran como las tapas inversas. Sí, parece que Hola quiere empezar a vender. Pero me parece que, bueno... Uy, malo que tiene Ari, pero es así. Bueno, que hay de Rabolini en la tapa, está como... Sí, sí. ¿Pasa que Hola se gesta en España para mostrar a la realeza? Es que acá no hay realeza, eso es... Y cuando se empieza a difundir, no tiene realeza. Nosotros no tenemos realeza, ni estamos cerca de tener ninguna familia real. Hay más vajeza acá que realeza. Lo que pasa... Lo que pasa es que... Lo muevo, lo muevo. Bien, ¿eh? Estás despierta, bien. Hoy vine, ¿viste? Hoy desayuné bien. Lo que quiero decir es que, más allá de este intento de metamorfosis que quería hacer Hola, quizás por volverse una revista un poquito más popular sin perder su impronta... Comercial. Sí, son muy pocas las figuras que llegan a Hola. Digo, es mucho más probable o factible ver un pico en gente o en caras que en Hola y así todo llegó a Hola. Pero la pregunta es que como una cosa es popular llega a la gente con realidad. Ahora sí, sí. Ahora es popular. Genera una cosa, porque a ver, no es carismático. Es simpático. Es simpático. Pero es que derrocha simpatía, que la gente... ¿Vos sos carismático? Bueno. No, no, yo no soy carismático. No, te pregunto para ver cuál es tu concepto de carismático. No, a ver, lo que... Pará, ¿qué te pasa? Sí, chicos, acá hay chispazos, ¿eh? Sí, mirá. ¿Hay amor acá? ¿Hay amor? Sí, de hermanos. Bueno, volvamos a... Está aburrido. Yo creo que entre ustedes dos... Te cocina, pico. Se puede formar una pareja. Me dijo que no, me dijo que no, me dijo que no. Bueno, encima es... Cocina, chicos. Mira la foto recién. ¿Sabés qué tiene además? Tiene una cosa más. Mirá, los animales. Cocina, es simpático. Buena onda. Está enamoradísimo. El tipo... Me olvidé lo que voy a decir. Decilo. ¿Estás enamoradísima? Estás enamoradísima. No, me lo banco. Estás enamoradísimo. ¿Sabés qué tiene? El tipo es sano. Es un tipo sano. Eso tiene que ver con el deporte. La gente no tiene más ganas de ver el que toma alcohol, el que está en la disco. No. Es re 90 eso. El tipo tiene ganas de ver... La gente tiene ganas de ver un tipo sano. Bien. Voy a sumar algo. ¿Sabés qué, Matilda, también? Ah, estamos a la hora de pico, ¿no? Estoy como loca. No, perdón. ¿Qué es de Tandil? Digo, a lo mejor el haberse por más... Esa cosa que tiene como esa cosa del interior. Del interior. Muchas gracias, chicos. La cuestión es que pico llegó a la etapa de Ola y para nosotros está muy bien que así sea. Para las mujeres... No, un aplauso para una. Un aplauso para las mujeres. Divino, divino. Llegó el momento de Supermercados Día con tres días de oferta al Rojo Vivo. Si sos una verdadera experta en ahorro, aprovechá. Del 28 al 30 de diciembre. Supermercados Día. Los mejores precios. Las mejores ofertas. Mirá. Tres días de ofertas al Rojo Vivo. Del jueves 28 al sábado 30 de diciembre, aprovechá estos productos y muchos más con descuentos entre 30 y 50 por ciento. Entérate cuáles son en www.supermercadosdía.com.ar y encontralos en la tienda Día de tu barrio. Supermercados Día. Los mejores precios. Las mejores ofertas. ¿Querés saber cuál es el secreto para renovarte cada día? Es dormir en un colchón Canon porque vos ya sabés que Canon te evita confort y calidad en todos. En todos sus modelos. Bueno, vamos a ir enseguida con el reality de Luciana Salazar. Sí, programa especial. ¿Programa especial? Sí. ¿Es Luciana Salazar? ¿Es Luciana Salazar? Sí. Sí. Yo vi las imágenes. ¿Es ella? Es ella. No la reconocí. Bueno, ahora lo vamos a ver. ¿Querés irte de vacaciones si necesitas efectivo? Ahora Credil te da un préstamo de hasta 80.000 pesos en el acto con mínimos requisitos. Credil te hace simple, te la hace simple. Ahora te llevas 80.000 pesos y andate feliz de vacaciones. Acercate a cualquiera de las 134 sucursales de Credil en todo el país o deja tus datos en credil.com. Tus 80.000 pesos te esperan en un solo clic. Anótate ya. Te repito, credil.com. Credil, el mejor préstamo. La tos te molesta todo el tiempo. Expectosan Antitusivo te sirve para cuando no tenés flema y solo necesitas cortar la tos seca que te molesta. Usa Novo Expectosan Extraforte 200, el jarabe expectorante con mayor concentración de bromexina del mercado. Para la tos seca, Expectosan Antitusivo, el de la lunita. Y para la tos con flema, Novo Expectosan Extraforte 200. Ninguno de los dos tiene azúcar. Expectosan, un producto para cada tipo de tos. Bueno, me cuentan de Luciana, por favor. Sí. Bueno, Luciana Salazar, que está obviamente en Estados Unidos por su hija Matilda. Bueno, ahora la producción de Cuarzo va a hacer un programa especial que están grabando ahora, que va a salir el próximo jueves 4 de enero a las 22.30 por el 13, en donde va a mostrar por primera vez a su hija, cómo es el tema de la crianza. Bueno, es el reality que se va a hacer más adelante, pero en un programa especial. Con cuatro capítulos. Claro, iban a ser cuatro capítulos inicialmente de un reality live. En realidad dicen que fue por un tema de costos, porque grabar en los Estados Unidos es realmente muy oneroso, muy caro. Pero hay un trafondo. Hay versiones que aseguran que ella fue como bastante permeable a las críticas de la gente, que no le parecía correcto, que lo repensó. A raíz de cuál fue la devolución del público, lo repensó y decidió un poco recular, mostrar un poco su vida, más que nada por el modo en el cual ella, digamos, termina siendo mamá. Y que también habría tenido algunos conflictos con la madre subrogante. Esa es parte de las versiones periodísticas que aseguran, en realidad, las versiones que dan crédito a esta decisión que termina tomando Luciana de hacer un programa especial que va a ser una síntesis. Este programa también va a abarcar el Baby Shower y los primeros días de nacimiento de Matilde. O sea, va a ser todo el correlato desde que Luciana estaba transitando por sus últimas semanas hasta ahora, hasta que Matilde ya tiene varios días de vida. No, no, por decirte que, acordate que ella cometió el error de exponer el nombre. Sí, Léa Martínez. En una imagen, en una anista. En una imagen, en una radiografía. En una ecografía. En una ecografía, perdón. Y entonces me parece que ahí comenzó todo esto, ¿no, Tommy? Sí, sí. El reality se va a hacer seguramente cuando ella venga a la Argentina y se instale ya con su beba acá a la Argentina, sí va a poder hacer más un reality. El tema es que ahora, bueno, están haciendo este programa especial. Sí, y el imponderable también que surge, ¿no? A raíz de esta pelea repentina con Martín Redrado, justo en el momento más importante, en el momento del nacimiento. Sí, iba a preguntar eso. ¿Definitivamente están separados y no hay relación entre ellos? No se sabe si están separados, pero hubo un tema. Hubo un tema. Estas últimas semanas ella estuvo solita en los Estados Unidos, él le había prometido que iba a viajar, independientemente de sus compromisos laborales. Estaba con el tema de la venta del Banco Comaf y con un montón de reuniones y con muchas responsabilidades laborales. Sí, de Finanzus, perdón. Él le aseguró que iba a estar en ese momento y lo cierto es que no estuvo. Estuvo su mejor amiga Yamila, estuvieron sus papás. No, era una venta tradicional, ¿no? Era la venta del Banco de Cristóbal López, precisamente. Pero, espera, yo estoy viendo estas imágenes. ¿Me pueden explicar? No entiendo. Deja el regalito. ¿Qué es todo esto? Ese es el Baby Shower. Pero estas son imágenes que ya se empezaron a difundir. Claro. Que se filtraron. Como el trailer. Es la venta del programa. Claro, del programa. Ah. Pero estas fueron grabadas en Argentina. Esa es la famosa habitación que ella condicionó para Matilda, de su casa del campo, lo que no hay todavía es material fílmico de los días de Luciana, de Luli, en Estados Unidos. Lo están haciendo ahora. Que lo están haciendo ahora. Y ese va a ser lo más sabroso, la frutillita de la torta, ¿no? Que todos podamos ver el momento en el cual Luli, por primera vez, termina arropando a su hija, en cómo reciben a su nieta, sus papás, los papás de Luli, que muestre finalmente a la tienda. Se detiene el mundo, ¿no? ¿Alguna que otra foto? No, pero es muy interesante. Yo te digo una cosa. Uf, montón. El Real Life como programa, como producto, es un formato absolutamente exitoso en el mundo entero. Y Luli tiene todos los condimentos realmente para generar un, digamos, un buen programa. Yo creo que a la gente le interesa mucho la vida. Un nuevo estilo de mamá. Sí, claro que sí. Así como existen las familias encerradas. Y es una mamása, Luciana. Esta es otra familia. ¿Y cómo sabés que es una mamása? Porque la conozco, porque sé lo que deseó la llegada de Matilda. Bueno, ya conocíamos un programa. Lo discutimos mañana, la llegada de Matilda. No te olvides que discutimos mañana. Mañana lo discutimos. Seguro. Me acuerdo de esto. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias por habernos acompañado. Gracias por estar del otro lado. Gracias, chicos, a ustedes. A ustedes. Por favor. Gracias a vos. Gracias a vos. Nos vamos. Hasta mañana. Se viene Ángel.